para acá porque ya estamos en la consulta de hoy, nos acompaña el doctor Jaime del Río, especialista en alergias. Muchas gracias, buenos días por estar con nosotros. Hola, Gali, muy buenos días. Gracias. Gracias también por contestar todas las preguntas, todas las dudas que tiene nuestro público. Y una de ellas es, ¿cómo afecta el coronavirus a alguien, por ejemplo, que padece asma o incluso que tiene alergias? Bueno, Gali, fíjate que esta era una preocupación que tenía muchas personas. En México hay más de 15 millones de asmáticos, entonces es algo importante. Resulta que afortunadamente la condición de ser alérgico le genera a los pacientes un factor protector. Por lo tanto, organizaciones mundiales de alergia han visto que no se enferman más, que no van a sufrir más infecciones por coronavirus, sino al contrario, que tienen el mismo riesgo que la población general en todo caso. Entonces hay que tener el tratamiento bien. Y, por ejemplo, ¿qué les recomiendas a la gente con asma? ¿Usar cubrebocas, por supuesto? ¿Algo más? Claro, todas las medidas que tenemos toda la población, los lugares, no asistir y todas estas medidas de evitar el contagio, pero además que vayan con su médico, que no suspendan su tratamiento. Si se están vacunando, que se vacunen. Y cualquier cosa que tengan alguien para llamar. Siempre, siempre al teléfono. Claro. Perfecto. A ver, también, mi doc, se ha hablado de reinfecciones. ¿A qué se debe esto? Todavía sabemos muy poco de esta enfermedad. Son seis meses. Sí. Pero sí hay un grupo de pacientes que se vuelve a infectar. Son casos que son contados con los dedos. La verdad, no son muchos. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener estos anticuerpos en la sangre, si son duraderos, si son cortos. Pero sí hay protección de la gente que se ha enfermado. Y sí vamos a ver algunos casos de pacientes portadores asintomáticos, de aquellos pacientes que después de un mes todavía van a tener carga viral alta y son potencialmente contagiosos. Y pacientes que se van a curar y no van a volver a tener el cuadro. Entonces, habrá que esperar un poquito más. Exacto. A ver, doctor, también, por otro lado, ¿qué hacer si tengo consulta médica de otra especialidad? Pero la verdad es que muchos no nos atrevemos a ir al hospital por miedo al COVID. Claro, me ha pasado muchísimo con mis pacientes. Oye, doctor, quiero ir, pero me da miedo ir. Y yo les quiero decir a los pacientes, si quieres ir a consulta, si necesitas porque te sientes mal, asiste con tu médico. La verdad, estamos tomando muchas medidas. Los hospitales también. Los hospitales están divididos prácticamente en dos. El área para pacientes de COVID, que está alejada, que está aparte, y el área de los pacientes que no tienen COVID, que no son sospechosos. Son lugares muy seguros. Te aseguro que es más seguro ir a este tipo de lugares que ir a un restaurante, que estar en el metro, que ir en el transporte público. Bueno, y hablando de restaurantes o de lugares públicos, ¿cuál es el tiempo ideal para estar sin cubrebocas? Porque, bueno, están ya reabriendo, o casi ya la mayoría de los lugares públicos, pero no sabemos cuál es el tiempo ideal para estar sin cubrebocas. Claro. A pesar de todas las medidas que se están haciendo en restaurantes, por ejemplo, donde son mesas chiquitas, alejadas, buscamos un ambiente, y eso lo recomiendo mucho, ambientes libres, no aire acondicionado, que corra el aire, que se lleve esas partículas que uno respira. Es bien importante. Pero, bueno, hay que ser muy conscientes. Y a pesar de que no hay una norma, yo recomiendo, bueno, vas a comer, te lo quitas, terminas y vuélvetelo a poner por el bien de los demás. O sea, no tanto por ti, sino por los demás. Hay que ser conscientes de los demás, de los que nos rodean, ¿no? Siempre con cubrebocas, Doc. Lo más que se pueda, sí. Exacto, lo más que se pueda. Oiga, ¿qué hay de cierto, Doc? Que un fármaco contra los parásitos puede matar al coronavirus en 48 horas. Porque luego, no luego, siempre todos los días salen informaciones. Hay mucha información. Y mucha información falsa, por cierto. Sí. Y es como te decía, Gali, todos los días se publica una cantidad de información impresionante, alguna es de buena calidad científica y otras son solo chismes, ¿no? Ahora, en lo que tú me comentas, sí se ha visto en estudios in vitro, en teoría, de acuerdo al mecanismo de acción del medicamento, que podría funcionar, pero la verdad es que no hay estudios que avalen que sí efectivamente es lo mejor, lo más efectivo. Así como salió la ivermectina, este medicamento, salió la cloroquina. O sea, son medicamentos que se utilizan para otras enfermedades y que, de acuerdo a este mecanismo, pudieran servir para ayudarnos para la infección por coronavirus. Faltan estudios. Entonces, desgraciadamente, estamos trabajando con eso y los médicos estamos utilizando lo que tenemos a nuestro alcance porque no hay un medicamento que sea efectivo para matar este virus. Todavía no estamos al 100% seguros. No, todavía no faltan. ¿Es tiempo el que necesitamos como el tiempo que se está llevando en tener la vacuna? Desgraciadamente, sí. Y la vacuna ahí viene, eso es lo que quiero decir. Yo creo que en el segundo trimestre del próximo año tendremos ya vacuna en México, gracias a que se va a producir aquí en México. Ojalá, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, el doctor Jaime del Río, contestando todas las dudas de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Y es un placer. Gracias. Y ahora... Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tú sin tu...